que está con nosotros el apóstol Marcelo Dentar junto con la pastora Claudio con un fuerte aplauso, es el portador de la palabra, está en libertad alabado sea el nombre poderoso de Jesús sí, antes de pasar a la formalidad de todas estas cosas voy a estar invitando a mi esposa que pase acá adelante para que lo salude amén, gloria a Dios es una alegría estar compartiendo con ustedes una reunión más muchas caras ya las conocemos hay muchas caritas nuevas, que bueno que es eso vemos que la iglesia cada vez se va llenando más ya casi no hay lugar, no hay lugares que bueno que es eso, amén y la hermana recién decía que el Señor va a cumplir esas promesas que tiene para cada uno de ustedes para nuestras vidas, amén y hay que esperarla con alegría, hay que esperarla con gozo pero sobre todo hay que esperarla con contentamiento que es algo diferente el contentamiento es esperarlo a pesar de las pruebas de las luchas que tengamos estar gozosos esperando, aunque tengamos pruebas, luchas el Señor va a cumplir esa palabra eso que nos prometió lo va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros en nuestra familia, en nuestra salud en nuestros hijos así que contentamiento por sobre todas las cosas amén, Dios los bendiga mucho amén amados bueno como hijos de esta casa una vez más agradezco al apóstol por la vecina a la pastora Alicia al recibimiento amoroso de toda la iglesia a todo el equipo, a todo el staff de la iglesia y a cada uno de los hermanos desde allí hasta aquí adelante uno no solamente percibe sino que recibe el amor de Dios y más vale como hijo de esta casa uno se siente muy contento uno se siente muy 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 contento queridos hermanos y estamos contentos también porque gracias a Dios ustedes siguen orando siempre la obra del templo propio siguen avanzando y estamos acelerando falta, falta, falta pero nos hemos propuesto en lo posible para este fin de año tratar de terminar lo más que podamos terminar y meternos después van a faltar cosas claro que van a faltar pero estamos trabajando, trabajando, trabajando trabajando y bueno y contentos contentos porque se ven los avances los avances de verdad también ahora Dios mediante ya se subieron todas las viguetas arriba porque la iglesia compone de dos techos techo a dos aguas de chapa lo que sería el templo y la parte bien de adelante cuando usted va a entrar eso es un techo de losa decía el metro cuadrado donde ahí está usted entra se encuentra con los baños se encuentra con oficina con cocina con gozo pero techo de losa porque arriba va el primer piso entonces y ya ya está todo ya tenemos todo tenemos vigueta tenemos terropole tenemos las mallas de hierro tenemos el callo ya tenemos todo es cuestión es cuestión de de nada de que nos acompañen los días los albaniles están trabajando full y ahora antes que termine agosto ya vamos a tener el techo de losa también la iglesia nos queda toda cerrada así que de que sigan orando necesitamos 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 las oraciones querido hermano porque no podemos desconocer que uno se mete en campo del enemigo entonces el enemigo no te la hace fácil amados vamos a orar amén hoy les quiero hablar sobre un tema este el apóstol decía una palabra que nos desafíe una palabra que nos lleve más allá y toda palabra de Dios este es un desafío para nosotros hoy les quiero hablar sobre una palabra que el Señor me ha venido hablando y se las quiero compartir a ustedes si y en el desarrollo del sermón lo vamos a ir viendo pero vamos a orar Padre bendito te damos gracias Señor porque tú te estás moviendo de una forma maravillosa podemos verlo podemos sentirlo podemos palparlo gracias Señor por esta preciosa casa ministerial gracias por cada uno de mis hermanos de mis hermanas gracias por el Padre y la Madre espiritual de este lugar gracias por todo gracias bendito Dios mío por cada cosa que ellos hacen por lo que tienen en proyecto gracias 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 y ahora Señor yo te pido que así como en una oportunidad Señor el apóstol Pablo enseñaba y tú tocaste el corazón de Lidia la vendedora de púrpura para que ella esté atenta a la palabra de Dios así Señor yo te pido toca abre nuestros corazones para que podamos no solamente estar atentos sino poder atrapar toda aquella cosa que tú tienes para nosotros declaramos más y más más y más una reunión de cielos abiertos una reunión de prosperidad en todas las áreas de nuestra vida en el nombre de Jesús amén amén y amén amados la palabra que yo les quiero compartir hoy le puse por título guardando la dignidad hoy vamos a hablar de la dignidad como hijos de Dios amén y cuando se trata de una palabra como toda palabra de Dios una palabra tan profunda es difícil poder encapsular en unos pocos pasajes porque es tan amplio la dignidad y vos la podés diferente depende de donde te pares vos podés hablar de diferentes acontecimientos dignos de alabanza ¿no? de cosas entonces es muy difícil poder este hablar en un solo sermón en un solo mensaje de la dignidad pero al menos trataré de ser digamos lo más lo más claro posible y que el Espíritu Santo yo sé que luego va a seguir obrando obrando hay muchas cosas hay muchas cosas que se pueden hablar de dignidad imagínense se acuerda que el centurión cuando había venido porque su siervo estaba enfermo que el centurión le dijo señor yo no soy digno de que tú vayas a mi casa pero di la palabra di la palabra le dijo entonces ya el hombre ahí estaba reconociendo digamos una dignidad ¿verdad? había alguien delante de él yo no soy digno estaba diciendo digno era Jesús no él y así podemos pararnos en diferentes pasajes que si bien la Biblia no nos nombra la palabra dignidad porque no la nombra pero si queda completamente se da por entendido que nos está hablando de eso pasajes conocidos muy conocidos querido hermano Lucas capítulo 15 Lucas capítulo 15 versículo 17 o a partir del versículo 17 dice la palabra de Dios y volviendo en sí dijo y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre le dijo a su siervo saquen el mejor vestido y vístanlo y pónganle un anillo en su mano y calcenle los pies y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse amados todos conocemos esta historia todos conocemos esta historia amén pero y sin lugar a duda aquí se habrá predicado también con una unción muy profunda sin lugar a duda que también se ha predicado aquí pero nosotros sabemos como hijo como hija de Dios tenemos que entender que nuestra vida cambia nuestro parecer cambia cuando nosotros volvemos en sí es el primer paso querido hermano es el primer paso la historia si o el comienzo de una historia diferente en nuestras vidas empieza a cambiar cuando volvemos en sí mientras nosotros no volvamos en sí de situaciones que nada nos favorecen en nuestra vida nada cambiará en nuestra familia nada cambiará en nuestros hijos nada cambiará por lo tanto siempre es importante querido hermano como muchas veces decimos autoanalizarnos y decir Señor lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien lo que estoy pensando es correcto lo que estoy creyendo firmemente como una verdad es realmente así o hay algo más necesitamos volver en sí querido hermano y fíjense en el desarrollo de esta historia que todo comienza amado iglesia primero reconociendo qué cosa primero volviendo así y reconociendo las bendiciones que nos estamos perdiendo porque porque cuando como hijo o hija de Dios empezamos a errar errar en el camino de Dios tenemos que entender que ya hay bendiciones que de repente no se trata de que Dios ya se le va a dar automáticamente a otro pero podríamos decir empiezan a quedar en stand by quedan esperando hasta que volvamos en sí quedan esperando hasta que entiendamos como dijo este hijo pensar que en la casa de mi padre hay abundancia de comida y yo aquí ni siquiera puedo comer las algarrobas de lo que le dan a los cerdos no entonces él empezó no solamente vuelve en sí sino que empieza a decir lo que me estoy perdiendo lo que me estoy perdiendo pero les vine a hablar de la dignidad querido hermano y él dijo lo que me estoy perdiendo y él aquí el hijo empieza a fijar un orden de prioridades también porque él fija él se determina él entiende dice me levantaré iré él dice bien bien entonces empezamos a ver una determinación pero él fija el orden de prioridades porque era necesario que lo fije porque no podemos decir volví en sí y Dios no tiene parte en mi vida cuando los hijos de Dios volvemos en sí de ciertos errores primero es Dios segundo es Dios tercero es Dios cuando dicen a mí queridos hermanos por eso él fija un orden de prioridades porque porque él dice fíjense que dice en el versículo 18 me levantaré e iré a mi padre iré a mi padre y le diré padre es pecado contra el cielo y contra ti ¿por qué dice es pecado contra el cielo y contra ti? amado ¿sabe por qué? porque la dignidad tuya, mía no me viene de los hombres me viene de Dios nuestra dignidad como hijo de Dios no me viene por un título por una maestría no me viene por hacer las cosas bien porque hoy de repente las puedo hacer bien y mañana quizá no me salieron bien la dignidad a tu vida viene directamente del trono de la gracia por eso él dice he pecado contra el cielo luego contra ti porque tenemos que entender amada iglesia del Señor que esta palabra que de repente pareciera ser que ya ya ni se pronuncia pero esta palabra es muy vigente en la Biblia la dignidad no me la da un título no me la da nada no me la da un ministerio la dignidad la dignidad propiamente dicha primeramente me viene de Dios amén y quiero aclarar esto ¿por qué? porque muchas veces pensamos que claro los que están en eminencia o los que están aquí arriba o lo que sea a ellos si fueron tenidos dignos y yo veré amado tu dignidad viene de Dios ¿cuántos dicen amén? y quiero aclararte te lo estoy repitiendo porque yo sé que hay gente que le ha pasado y le está pasando como el hijo pródigo y yo ya quiero anticiparme a decir ti amada iglesia del Señor que cuando el hijo pierde la dignidad él dice he pecado contra el cielo he pecado contra ti y como él se sentía tan mal él determina pero porque había perdido la dignidad él determina que cosa dice le diré a mi padre que me haga como uno de sus jornaleros amados cuando perdemos el norte nos olvidamos hasta de repente que somos hijos de Dios cuando perdemos el norte nos olvidamos que Dios en la cruz del Calvario se dignó a morir por cada uno de nosotros para hacerme digno y que yo hijo hija de Dios no soy ningún jornalero sino que soy un hijo de Dios ¿cuántos dicen amén? tus errores tus falencias tus debilidades podrán quizás por momento hacerte perder ciertas oportunidades pero eso no te convierte en un jornalero vos sigues siendo un hijo y una hija de Dios ¿cuántos dicen amén a esta palabra? esto es lo que yo quiero recalcarte y tenés que entender porque cuando las cosas nos salen mal enseguida queremos convertirnos en jornalero pero Dios a mí no me mira como jornalero yo podría haber errado por haber cometido un pecado por haber dicho cosas que nunca tendría que haber dicho pero eso a mí no me convierte en un jornalero yo sigo siendo un hijo y una hija de Dios amén por si alguno tenía un concepto equivocado usted no es ningún jornalero usted no es ninguna jornalera usted es un hijo y una hija de Dios amén porque mis errores los voy a tener de aquí hasta que parta la presencia de Dios amén porque dice que por eso y a su tiempo Dios murió por nuestro pecado y murió por nuestros errores una cosa es hacer las cosas premeditadamente eso es peligroso pero otra cosa es fallar como seres humanos que son por eso amada iglesia del Señor tenemos que entender que la dignidad va más allá si hoy las cosas me salieron bien hoy las cosas me salieron mal la dignidad es una posición que nos da el Señor y nosotros nosotros a ver cuántas veces quizás usted ha dicho o ha pensado o habrá escuchado por televisión no ese hombre es digno de que lo atiendan estuvo esperando todo el día por favor que alguien se digne atender a esa persona que alguien sea dignidad querido hermano porque claro está de repente aparece aparece aunque muchas veces no se ve muy manifiesta en muchos lados pero es algo algo que tenemos y saben cuando se empezó a hablar fuerte de la dignidad después de la segunda guerra mundial después que se cometieron tantas pero tantas atrocidades ahí la ONU la organización de las naciones unidas redactó no es que no se hablaba simplemente ahí se hizo más firme y ahí empezó a redactar sobre la dignidad por supuesto que la dignidad y cuando vamos a eso que escribió la ONU habla de todos y cosas que yo personalmente no estoy de acuerdo pero habla de la dignidad y yo anoté algunas como para que se entiende y muchos de ustedes lo están sabiendo hasta de memoria también pero por ejemplo por ejemplo ¿no? por eso cuando se habla de dignidad ¿qué se destaca? el derecho a la vida se destaca el derecho a la libertad el derecho a la educación el derecho a la salud el derecho al trabajo el derecho a la cultura entonces todos tenemos derecho ¿por qué? porque todo ser humano ahora soy más amplio porque todo ser humano venimos a esta tierra con una dignidad que nos viene del cielo todo ser humano nacimos con dignidad ¿amén? luego dentro de eso aparecen los hijos de Dios en la cual la dignidad ha de manifestarse mayormente aún querido hermano más todavía entonces decimos ¿se puede perder la dignidad? sí con una mano en el corazón tenemos que decir sí se puede perder estas cosas que no quisiéramos ni nombrarlas ni enseñarlas ni predicarlas ni decirlas hablemos de otras cosas pero los hijos las hijas de Dios ¿podemos perder la dignidad? sí la podemos perder de hecho que muchos la han perdido y aquí está el ejemplo el hijo pródigo papá vende todo quiero mi parte se fue dice a un país lejano y ahí derrochó todo derrochó todo y cuando se pierde la dignidad no solamente se duele el corazón de Dios sino que también se duele el corazón de los padres querido hermano amén ¿podemos perder la dignidad? sí y no se trata me propuse perder la dignidad no, no se trata que la podemos perder la dignidad sí querido hermano porque a veces las malas compañías me hacen perder la dignidad las malas costumbres las malas palabras los malos pensamientos como una constante me hacen perder la dignidad como hijo de Dios y pierdo el norte y pierdo la brújula y de repente ni siquiera sé ya quién soy y termino hasta pensando Señor ya no soy digno de nada ni siquiera soy digno de ser llamado tu hijo yo no conozco a todos los que están acá adentro y de los que conozco los conozco así tampoco sé su privacidad y sus cosas con Dios pero quizás muchos se están sintiendo como jornaleros y no como hijos quizás muchos de los que están acá se están sintiendo como jornaleros y no como hijos pero yo vengo a decirte en el nombre de Jesús vos no sos ningún jornalero vos sos un hijo y una hija de Dios lleno de dignidad lleno de honra y lleno de gloria ¿por qué no le das un aplauso al Señor lleno de dignidad lleno de gloria y lleno de honra ¿por qué lleno de gloria? porque dijo Jesús Padre la gloria que me diste yo les he dado así que si usted de repente por alguna razón piensa que usted es una persona que tiene que hacer sabe Dios que cosa para tener gloria usted tiene gloria de Dios que el enemigo lo engañe que el enemigo se las arregle para hacerle creer que usted no tiene dignidad que usted apenas que es un jornalero en la casa de Dios que de gloria olvídese de gloria ¿no? podríamos decir no se trague las mentiras de Satanás ¿amén? no se trague las mentiras de Satanás usted es un hombre y una mujer lleno de dignidad lleno de gloria y lleno de honra porque así me dice la palabra de Dios yo honro a los que me honran y yo sé que en el medio de nuestras debilidades y nuestra falencia nosotros siempre tratamos de alegrar el corazón de Padre y eso trae honra no solamente a Dios sino a nuestras vidas también ahora amados insisto se puede perder la dignidad diga conmigo vamos vamos diga conmigo sí diga conmigo la podemos perder sí 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 querido hermano sí yo como apóstol la puedo perder dígame sí no tenga miedo no lo voy a reprender amén la podemos perder amados hay muchas formas de perderla pero también hay una forma hermosa de recuperarla nos dice la palabra de Dios un ejemplo segunda timoteo capítulo 2 versículo 4 ejemplos segunda timoteo capítulo 2 versículo 4 ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de qué a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado yo puedo andar en los negocios de la vida sí por qué no por qué no Dios no me dice nada yo puedo tener mi empleo secular puedo tener mi trabajo secular negocios cosas que hago es mi mi sustento el que me ayuda sí pero una cosa es que yo tenga mi negocio tenga mi empresa tengo mis cosas yo soy una cosa y Dios no tiene ningún problema aún más Dios dijo que el problema no era el dinero el problema era el amor al dinero amén entonces yo que esté en ciertos negocios Dios no tiene ningún problema el problema es cuando quedamos enredados en los negocios ¿me entiende? Dios no tiene problema que usted no sé sea pastor y a su vez maneje un colectivo de acá de la ciudad ¿qué problema tiene el Dios? ninguno ¿no tiene problema? no que seas un líder y no sé que seas plomero electricista gasista por el contrario Dios nos manda a trabajar amén el problema es cuando quedamos enredados en los negocios ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida ¿por qué no tengo que quedar enredado? a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado entonces cuando yo quedo enredado pierda cuidado que ahí la dignidad mía le puedo asegurar que está tambaleando ¿por qué? porque quedé enredado ¿y viste una persona enredada? ¿nunca te enredaste en tu casa con algo que pisaste y quedaste enredado? ya no caminas firme ¿verdad? quedaste enredado ¿no? amén si ahí anda levantando un pie y el otro pie para safar y que te cae busca una pared para apoyarte porque seguro que te cae y busca algo bueno eso es un ejemplo cuando quedamos enredados ya no podemos caminar firme en las cosas de Dios porque caminamos enredados querido hermano amén por eso dice Dios hace tus cosas movete hacelo tenés libertad pero por favor no te enredes porque eres mi soldado dice el Señor a fin a fin de agradar a quien a aquel que lo tomó por soldado amén así que usted no solamente es hijo de Dios es un soldado amén y todos lo sabemos querido hermano entonces claro que se puede perder la dignidad pero así como de repente la dignidad es para todos así también la santidad es para todos también querido hermano escuche esto lo que le voy a decir porque si bien la dignidad me viene de Dios a mí y a todo ser humano si bien la dignidad a mí me viene de Dios amado sí pero en nosotros en nosotros se manifiesta querido hermano a través de las actitudes del corazón como se manifiesta la dignidad a través de la actitud del corazón querido hermano amén yo puedo hacer las cosas por derecha hago mil negocios y todo me va pero más que bien y puedo hacer las cosas de repente de forma turbia y hago mil negocios y capaz que me va bien pero delante de Dios ya las cosas no están tan bien querido hermano reciba esta palabra recibala porque todos 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 nos tenemos que realmente siempre hacer esta pregunta ¿sabe? yo recién le dije hace un momento hace cerca de cuatro años que venimos edificando y la edificación lleva mucho tiempo si bien tenemos maestro mayor de obra pero la edificación lleva mucho tiempo y lleva mucho ir y venir lleva pensar mucho andar mucho es un desgaste es un desgaste y de repente estamos de aquí para allá en el caso mío ¿no? trabajando en la obra de Dios pero peligrosamente no puede quedar tiempo para Dios podemos andar de aquí para allá y mi llamado es un llamado digno Dios murió en la cruz del Calvario para que yo tenga dignidad y de hecho que Dios me llamó a construir casa a su nombre por eso la casa va prosperando pero no puedo descuidar no puedo descuidar la amistad con Dios no la puedo descuidar y no se trata que voy a empezar a hacer cosas terribles cosas malas no, 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 no se trata que son hilos muy finitos queridos hermanos hilos muy finitos queridos hermanos porque yo le dije que de Dios viene la dignidad pero también de Dios viene la santidad y la dignidad como la santidad las dos caminan agarradas de la mano querido hermano amén porque así como sin dignidad querido hermano me pierdo un montón de bendiciones mientras que en la casa de mi padre la pasan bien yo fuera puedo perderme muchas bendiciones así también la santidad querido hermano me puede provocar grandes dolores de cabeza grandes dolores de cabeza si no cuido la santidad también amados hermanos aún más mire San Judas San Judas no Judas el escariote San Judas 1, 6 porque es un solo capítulo 1, 6 y a los ángeles que no guardaron su dignidad fíjese Judas o San Judas como levanta la vara porque ya no habla de nosotros está hablando de los ángeles y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día hay que guardar o no hay que guardar la dignidad no quiero estar en el lugar de los ángeles querido hermano amén pero la Biblia me dice en el libro de Hebreos que a nosotros nos hizo un poco menor que los ángeles y los ángeles quisieron hacer tareas que no pueden hacer pero si nosotros podemos hacer y los ángeles están al servicio nuestro queridos hermanos porque así nos enseñó Jesús no para nuestros antojos pero así también nos enseña el Salmo el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende y fíjense estos ángeles querido hermano no guardaron su dignidad ¿sabes lo que hará? de repente que te pongan podríamos decir para que se entienda sin complicarnos mucho a cuidar el trono de Dios ah que dignidad ¿no? que puesto que dignidad ¿no? y de repente no les alcanzó dice que abandonaron su propia modal la abandonaron ¿por qué? porque ya no les alcanzó con cuidar o ser parte de los que estaban cuidando el trono de Dios no les alcanzó sino que la abandonaron ¿por qué la abandonaron? porque esta palabra de Judas cuando hablamos o estudiamos teología nos lleva a la rebelión que Satanás provoca cuando vamos a Ezequiel 28 entonces esos ángeles fueron los que se rebelaron contra Dios cuando nos cuenta la historia que Satanás cae a tierra y todas estas cosas amados por eso de que puedo perder la dignidad si la puedo perder cuando me rebelo contra Dios cuando me rebelo contra los padres de la iglesia cuando me rebelo con las cosas de Dios puedo perder la dignidad se puede perder querido hermano se puede perder querido hermano por eso de que que importante guardar la dignidad amén que importante no es para andar como en un tiempo ¿no? algunos que practicaban el catolicismo por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa golpeándote el pecho ¿viste? no es para andar así por la calle por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa ¿no? no, no, no no es para andar así pero al menos al menos es para vivir humillado bajo la poderosa mano de Dios es para vivir cada día levantarnos y vivir cada día y decirle gracias Señor porque yo no soy digno de nada y sin embargo me diste salvación y sin embargo moriste por mi pecado y sin embargo me diste dones me diste talento me diste un lugar dentro de la congregación me hiciste hijos tuyos aún preparaste una morada porque tu palabra me dice Señor de que tú te vas pero ibas a preparar morada para cada uno de nosotros yo no soy digno Señor y sin embargo yo sé porque tu palabra lo afirma que hay una vestidura blanca y una corona de oro que me está esperando yo el indigno Señor que de repente anduve bien una semana y a la semana siguiente amén pero queridos hermanos no nos pongamos mal no nos pongamos mal simplemente les digo aprendamos más y más a guardar la dignidad seamos cuidadosos no nos enredemos en los negocios de la vida no nos enredemos queridos hermanos porque aún yo construyendo puedo terminar enredado en la construcción y sin tener esa comunicación con el Padre ¿se entiende lo que digo? trabajando mucho para Dios amén pero teniendo poco tiempo para Dios amén alguien escribió en el Facebook hace poquito y yo me reía ¿no? no lo escribieron ahora fue un pensador un predicador que lo escribió hace mucho y lo leí en el Facebook y decía que es verdad decía ¿no? y decía algo así yo no entiendo como hay personas que no tienen tiempo para Dios pero cuando se mueren quieren pasar una eternidad con Él no entiendo decir no tienen tiempo para Dios pero cuando se mueren sí quiero pasar una eternidad con Él ¿no? digo está bueno digo está bueno amorosamente toca lo que está a lado tuyo y decirle espero que ese no seas vos decirle amorosamente amorosamente amén bendito sea el Señor bendito sea el Señor amén por eso amado que la dignidad la dignidad nos posiciona en lugares de prominencia la dignidad nos posiciona en lugares de providencia escuche 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros les rogamos en nombre de Cristo reconcilien sé con Dios amado ¿eh? en lo natural en lo espiritual amén supuestamente cuando eligen un embajador lo eligen supuestamente porque es una persona digna y la mandan amén ¿te parece poco ser una embajadora? ¿te parece poco ser un embajador? hay que tener dignidad un embajador un embajador amén mira los embajadores amén ¿viste? el gran problema que se manifestó de vuelta a Venezuela ¿cómo iban a esconderse las embajadas? bueno así el mismo problema vive el mundo cuando los problemas lo persiguen por todos lados usted tiene que ser refugio para ese tipo de personas la iglesia tiene que ser refugio para ese tipo de personas pero usted mujer de Dios varón de Dios si usted va a ser refugio para ese tipo de personas recuerde su vida su casa su condota tiene que demostrar una verdadera dignidad ¿cuántos dicen amén? dale un aplauso al que vi amado aplauda al que vi amado dale un aplauso al que vi amado claro los negocios de la vida las malas compañías los enredos las malas decisiones los malos consejos las decisiones apresuradas de repente más en perder dignidad pero la podemos recuperar siempre se recupera porque ¿qué dijo el hijo? volveré a mí padre y le diré tal y tal cosa y el hijo volvió al padre y ahí tenía todo su discurso preparado padre pecado contra el cielo y pecado contra ti bla 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 y dice que su padre lo primero que hizo fue movido ¿a qué? a misericordia para aquellos que pensaban que ya Dios no iba a tener más misericordia para sus vidas les tengo una buena noticia tenemos un Dios de misericordia tenemos un Dios que nos dice de mil y una forma que podrá caer tantas veces el justo pero que Dios lo vuelve a levantar amén un Dios de misericordia querido hermano como aquella mujer que perdió la moneda y barrió 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 la casa buscó y la encontró y cuando la encontró dice que llamó a sus amigas a sus conocidos y terminó haciendo fiesta por la moneda que había vuelto encontrar ¿por qué hizo fiesta querido hermano por lo que se encontró? porque moneda perdida no es moneda devaluada moneda perdida no es moneda devaluada el padre dijo este es mi hijo que se había perdido este es mi hijo que estaba muerto él dijo amén pero que dijo pónganle el anillo así dijo vamos a leer el paso por paso fíjense lo que dice el padre lo abrazó lo besó lo vistió porque la dignidad te saca las vestiduras como hija como hijo cuando se pierde la dignidad perdés la vestidura te vestís cualquier de otra ropa pero lo que menos tenés dignidad y se te notan las palabras se te notan la mirada se te notan la cara que perdiste la relación con Dios por más que nadie te lo diga pero no te olvides que el rostro es el espejo del alma nunca te olvides que el rostro es el espejo del alma y no es un dicho que acuñamos nosotros es bíblico el rostro es el espejo del alma amén y fíjense los pasos del padre los pasos del padre yo acá lo anoté para no volver a leer fue movido a misericordia y dice que fue y lo abrazó luego lo besó luego lo vistió luego le puso el anillo luego lo calzó le devolvió autoridad le devolvió dignidad amén le devolvió todo lo que un hijo de Dios tenía que tener el hijo quería ser jornalero amén el hijo la hija quería ser jornalero pero bendito sea el señor que tenemos un Dios de misericordia bendito sea el señor que más allá que le erremos siempre el padre cuando no tengamos fuerza podemos ir vengo corriendo a Dios amén amén en que si había una canción que cantábamos hace mucho vengo a ti cuando mi fuerza se acaba ni no tengo a donde ir vengo a ti decía la canción pero así cuando no tengamos fuerzas iglesia de correr a Dios Dios no se olvida que sos su hijo o su hija el correr a ti el te abrazará el te besará porque este es el Dios de amor que creemos el Dios de amor que predicamos el Dios de amor en el cual confiamos como hijos que nos ponemos en sus brazos el Dios de amor que no va a dejar que la gente vea tu desnudez sino que te va a cubrir y te va a vestir de vuelta de dignidad que te va a hacer recuperar la confianza porque el anillo de oro significa autoridad significa posición eso es lo que significa cuando le dio el anillo de oro lo volvió a posicionar como hijo amén amén y lo lindo de esto es que dijo el padre vamos a matar el animal más gordo que tenemos porque se viene la fiesta amén tenemos un Dios de fiesta querido hermano amén hay un Dios de fiesta mira yo no voy a ir más allá pero era necesario hoy compartirte esta palabra no puedo decir que es para todos porque pecaría de vanidoso pero si puedo decir atrapenla atrapenla voy redondeando y voy terminando no eras ningún jornalero sos un hijo sos una hija podemos perder la dignidad si las malas decisiones los errores los apresuramientos las malas compañías prestamos el oído a cosas que no entonces y después muchas veces los ejemplos que ponemos vos vas a la iglesia la verdad que ni se nota como a veces decimos en chiste estás contento avísale a tu cara bueno esto es lo mismo vos vas a la iglesia hermano la verdad que ni se nota bueno ahí está ahí está ahí está querido hermano amén pero nosotros en Cristo somos más que vencedores hoy me puedo sentir derrotado sí tengo libertad en Cristo para sentirme derrotado hoy me puedo sentir como un fracasado y sí de repente me puedo sentir como un fracasado pero no te olvides que un abismo llama al otro a la voz de su cascada que la parte mía que aún está llena esa parte mía que aún está llena está llamando al otro abismo para llenarlo también y esa obra la hace Dios por más que diga acá estoy bien pero en esta área siento como un abismo como un abismo me estoy vacío pues la palabra de Dios dice un abismo llama al otro a la voz de su cascada o sea que un abismo se había llenado pero llama al otro diciéndole estoy lleno vení que te lleno también a la voz de su cascada amado yo te invito inclina tu rostro ahí donde estás y que le des gracias a Dios por esta palabra que le des gracias a Dios porque no sabemos si la palabra es también para muchos para futuro para que en lo que vamos a seguir haciendo por ninguna causa pierdamos la dignidad ora ahí al Señor y dale gracias por esta palabra ora ora al Señor y dile gracias Señor porque cuantas veces me sentí como un jornalero y sin embargo tu Señor me consideraste siempre un hijo gracias Señor y por lo que está haciendo el Señor contigo agradecele hace un momento la pastora mi esposa decía una cosa es estar contento y otra cosa es el contentamiento dos cosas muy distintas contento porque algo me salió bien al rato me salió mal y ya me enojé y no estoy más contento el contentamiento es no me salió bien pero no por eso voy a andar mal voy a seguir diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ese contentamiento me va a llevar a mis victorias y ese contentamiento y esa dignidad me va a hacer andar en mis alturas iglesia no fuiste no naciste para ser jornalero naciste para andar en las alturas de Dios iglesia aunque una y mil veces el enemigo te diga que sos un fracasado que no podés que sos un dolor de cabeza para tu familia para la iglesia para alguien renuncia renuncia a eso renuncia a tus pensamientos no pienses lo que Dios no piensa de ti no hables lo que Dios no habla de ti no des por terminado como caso cerrado cuando Dios dijo yo aún sigo trabajando en ti porque así dije el salmo 138 versículo 8 aquel que la buena obra empezó fiel será en terminarla no digas iglesia no puedo porque realmente si que se puede iglesia del Señor te bendigo en el nombre de Jesús y quiero que levante tus manos al cielo y que le digas Señor lléname lléname Señor lléname Señor aunque no haya sido digno siempre por lo que dije por lo que pensé por lo que tendría que haber hecho y no hice por lo que hice y no tendría que haber hecho Señor perdóname 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 porque hoy entiendo Señor que primeramente Dios mío herí tu corazón y luego el corazón de mis padres perdóname Señor perdóname Señor porque tu palabra me dice que aquel que se humillare será enaltecido pero aquel que se enaltece será humillado Padre hoy vengo a ti Señor dándote gracias por esta palabra hoy vengo a ti porque entiendo que tengo una nueva oportunidad para tu vida que no soy jornalero que soy hijo que soy hija que no puedo decir ya no soy digno si soy digno porque soy hijo de Dios soy digna porque soy una hija de Dios porque Jesús me compró por la sangre del cordero y el pueblo dice amén amén y amén denle un aplauso al que vive iglesia celebre 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 la presencia de Dios iglesia Dios te bendiga Dios te prospere y que la dignidad y que la dignidad de Dios vaya en tu vida de gloria en gloria de poder en poder y de victoria en victoria levanta el aplauso para el Señor date un grito de júbilo dale un grito de júbilo iglesia porque Él Él y Él solamente es digno de toda alabanza amén amén y amén Dios te bendiga Dios te prospere gloria a Dios póngase de pie maravilloso es el Señor damos gracias al apóstol Marcelo de Taro cuántos recibieron la palabra amén damos gracias a los hermanos que se han conectado el día miércoles nuevamente 19 horas y mañana 23 horas con noche de oración bendiciones ven Espíritu ven haz lo que Dios